Me agarraron en el paso Me preguntaron mi nombre y también mi procedencia Por decir que soy de Juárez, ahí no piden licencia Me marcaron con el siete de una camisa radiada Me tomaron prisionero un domingo en la mañana Vueltas de ojos azules, no les puedo dar mi mano Porque me tiene juiciado el gobierno americano ¡Qué imaginaria, compadre! Aunque el muro sea de acero Y yo no traigo las llaves El primero de febrero Yo me pasearé en sus calles Oigo música en los bares Son las once de la noche Mi querida ya me espera En una calle de Juárez Bonito Juárez, querido Yo desde aquí te diviso Lástima que aquí en el paso Tenga ciertos compromisos ¡Gracias! 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 Con el cuchillo en la mano ¡Gracias! 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 El mejor siempre es el perro A mí me llaman el gato negro Todas las leyes me buscan guiar Soy peligroso según lo dicen Un desalmado y un criminal Desde muy chico me eché a los vicios Todo lo malo conozco yo Conozco todos los traficantes Y criminales de la nación Desde la sierra allá en Chihuahua Con carga blanca viajaba Dios Y entre las barbas de los serifes Cruzaban guanas de migración Cargas enteras de hierba buena Lleve a Chicago y a Nueva York Y varias veces por mala suerte Cayen las celdas de la prisión Allá en la arena En la emboscada Con los serifes En la rife Me fui por Anís Tirando al norte Y de la muerte Yo me acordé Por San Antonio Pasé de noche Llegando a Houston No sé por qué Los patruñeros De mi anaviso Y del corral Me les escapé Terrible cárcel De Kansas City Famosa cárcel De San Kenti De San Antonio De San Antonio Su cárcel nueva Del quinto piso Me les escapé El gato medio No se despide Desaparece De la región Cuando me miren Cuando me miren Todo de negro Y ojos borrados Ese soy yo La lantana De un pistón Se le aplaude Se le aplaude Y se le admira Porque son Hombres completos No se andan Con la mentira Y traen En su itinerario A los que traen En la mirada Cuando cumpleaños El jefe Siempre salen Los regalos Unos le traen Seventales Otros traen Carros del año Unos arriesgados Unos arriesgados Arriesgan su vida Y el regalo sale caro Se dio cuenta Barbarino De un acérrimo Enemigo Era el que Más estorbaba Y él emprendió Su camino Y barri Parse su suerte Al buscar Aquel bandido ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Jajajaja ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Tú no estorbas A mi jefe Y matarte lo he planeado Toda la gente del Chacar Donde quiera te ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos Barbarino tuvo suerte En la frente del bandido Se le dibujó la muerte Y lo subió a su marquís Para llévanselo al jefe No tengo mucho dinero Para regalarle un carro Discúlpeme usted señor Estos presentes son caros Para la Cajuela jefe Este es mi humilde regalo De todos sabían que era pistolero Que todos sabían que era muy valiente Por eso las reyes Ni tiempo le dieron El día que a mansalva Y cobardemente Le dieron la muerte En Rosville estuvo un tiempo Prisionero Y al ser sentenciado De ahí se fugó Se vino a Reynosa Su pueblo querido Gerardo González En forma cobarde La muerte encontró Era decidido Miedo le tenían Sus enemigos Y la policía A punta de bala Le hicieron pedazos No pudo salvarse Tenía en el cuerpo Catorce balazos En Rosville estuvo un tiempo Prisionero Y al ser sentenciado De ahí se fugó Se vino a Reynosa Su pueblo querido Gerardo González En forma cobarde La muerte encontró Fue la palomita Llevar el mensaje Que vas de Reynosa Al lago americano Te cuentas a todos Que le han dado muerte A un compañero Mi fiel tristonero De Chitocano Tiene la vida La patita blanca Y rayadita La frente Es un oscuro gateado Le pusieron el cadete Yo no sé quién es tu padre Pero sé que no es corriente Allá en Yuma Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta De lo fino lo mejor Los dueños de una prietita Daban peso Daban peso por tostó Administrando sus fuerzas El cadete Demostró Los dejó ir por delante Luego fue y los alcanzó Despistando los relojes La carrera Les ganó Y el saludo Para la raza Carrera De San Luis Zacatecas Durango Y Chihuahua Primo Había un futuro Y Tienden La bolsa Era buen dinero Por la clase Del cadete Tenía chanza Y lo metieron Clasificaban Diez tiempos Él fue Y les puso El primero Quebró Quebró Adelante La yegua Y luego Se separó Pero a los nueve segundos El cadete Lo alcanzó Tiene corazón El cuaco Otra vez Lo demostró En la cuadra De mi chel La banda Se oye Tocando Allá Se encuentra El cadete De gusto Anda Bailando Y con botellas De remy La gente Está celebrando Mucha gente De Chihuahua Las carreras Va a mirar Porque son aficionados De los juegos Salazar Carreras De la sierrita Nunca las podré olvidar Es un cuaco colorado El que a cantar Me inspiró Allá en el bordo De Dumas Corriéndoles un primor El cantinflal Le llamaron Un caballo Muy veloz Su dueño Chalito Orozco Le apuesta Con devoción Porque es un hombre Completo De esos De mucho valor Y sé que En trescientas yardas No respeta Ni un cabrón Siempre llega El bandolero Sus trufos A festejar Rodeado Rodeado De sus amigos Contento Lo han de mirar En Cactus Texas Señores Nadie se Sabre Rajar Chalito Un hombre Mexicano De tierras Esas De voz El caballo Americano De los Trajes Triunfador Salten Si creen Que las pueden La tierra La pongo Yo Ya me despido De todos Un saludo A Zatebo Gente De mero Chihuahua Que le sobra El corazón Es un buen Cuajo Y cantiflas Con ese No arriesgo Yo Este es el corrido Del caballo Blanco Que en un día Domingo Feliz Arrancará Y bajo la mira De llegar al norte Habiendo salido De Guadalajara Su noble Su noble jinete Le quitó La rienda Le quitó La silla Y se fue A puro Pero Cruzó 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 Como radio Tierras Mayaritas Entre sonos Verdes Y lo azul Del cielo A paso Más Lento Llego Hasta Esquinapa Y por Culiacán Ya se andaba Quedando Más 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 Cuentan Que en los Cochis Ya se iba cayendo Que llevaba Todo El hocico Sangrando Ándele Octavio Arrieta Ya vámonos Con florido ¡Eh! Maquinaria Compadre Pero Lo miraron Pasar por Sonora Y el Valle del Yaqui Le dio Su Ternura Dicen que Cogeaba De la Pasa Izquierda Y a pesar De todo Siguió Su Aventura Llego a Esternos Y yo Siguió Pacador Rica Y por Mexicali Sintió Que Moría Subió Paso 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 Por la Rumorosa Llegando a Pituana Con la Luz De la Luz De la Luz Un riz A su Hazaña Se fue A Rosalito Y no Quiso Echarse Hasta Verse Nada Y este Fue Corrido Del Caballo Blanco Que Sale Un Domingo De Guadalajara Juliocan Capital Sinaloense Convirtiéndose En el Mismo Infierno Fue Testigo De Tanta Masacre Cuántos Hombres Valientes Han Muerto Unos Grandes Que Fueron De Lampa Otros Grandes También Del Gobierno Pistoleros Que Fueron Famosos Poco A Poco Se Han Ido Acabando Unos Muertos Y Otros Prisioneros Y Alamabria Se Está Terminando Por La Sangre Que Fue Derramada Solo Hay luto Y Familias Llorando Se Acabaron Familias Enteras Cientos de hombres La vida Perdieron Es muy triste De veras La historia Otros Tantos Desaparecieron No se Sabe Si Existen Con Vida O Tal Vez En la Quema Murieron Tierra Tierra Blanca Se Encuentra Muy Triste Y A Sus Calles Están Desoladas No Transitan Los Carros Del Año Ni Se Escucha El Rugir De Metrallas Las Mansiones Que Fueron De Reyes Hoy Se Encuentran Muy Abandonadas Hasta Parece Mentira Pero Es Muy Cierto Señores Como Estén Hace Muy Pocos Hablando De Julio Torres Desde Que A Julio Conozco Sin Ofender Los Demás Lo Digo Y Lo Reconozco Si Avienta Paginetear Campeón Con Cinco Coronas Consecutivas Por Cierto Los Grandes Conocedores Lo Siguen Reconociendo Se De Quedó Al Tigrillo En El Corral Del Refugio El Español Del Molino Las Perdió Con Julio Torres La Herencia Que Le Dejaron Se Le Ha Metido En La Sangre Y Nos Vamos Desde La Joya A Pastora A Pongo No Primo Rodo Y Que Se Oiga Bonito Mi Energía Norteña Le Gustan Dar En Los Bailes Las Hembras Y Los Caballos A Buenos Coros Montarle También Le Le Voy A Enviar Un Saludo A Don Refugio Su Padre Para Su Hermano Raimundo Y A Doña Dulce Su Madre Vuela 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 Palomita Vuela Con rumbo A Pastora A Mis Sabia Julio Torres Lo Que Por Ahí Se Rumor Quieren Volver A Mirarlo Con La Siguiente Corona Siento Una Pena En El Alma Siento Que Me Estoy Muriendo De Alguien Que Lleva Mi Sangre A Ahorita Lo Lleva Un Treso Dicen Que Era Un Contrabando Lo Que Le Habían Encontrado Dicen Que Era Carga Blanca En Millones Calculados Calculados Que Gran Pena Pa Mi Madre Que Pena Le Va Causar Que Al Mayor De Mis Hermanos A La Carcel Fue A Par Mi Madre Se Ha Muelto Enferma La Ciencia No Pudo Más De Tanto Sufrir Por Su Hijo Hoy Se Acaba De Marchar Y Habrán Quedado Con Formes Ya Me Acaban De Quitar Lo Más Sagrado Del Mundo Hoy Se Acaba De Marchar Lo Más Sagrado Del Mundo Hoy Se Acaba De Marchar Hablo De Tiempos Pasados También Hubo Criminales Era Sostenes Rendón Con Sus Negros Vistorianes Tenían su Aver Vallas Muertes También Robaban animales Era Don Simón Ramírez Quien Con Su Misión Cumplía En Busca De Aquel Bandido Su Vida Peligraría El Jefe De La Cordada Vivo Muerto Lo Quería El Jueves Por La Mañana Daba El Sol Fuerte Sus Rayos Don Simón Se Preparaba En Un Hermoso Caballo Ya Divisaba Rendón Sabía Que No Era Mal Gallo Anoja En El Rendimiento Rendón Dijo No Se Puede Has De Saber Que Los Hombres Cuando Se Rinden No Mueren Sería Mejor Desistieras Porque Conmigo No Puedes A Las Armas Sin Remedio La Suerte Así Decidía Con Un Balazo En El Pecho Caballo Muerto Caía Con Simón Mato Al Instante Al Hombre Que Perseguía Adiós Don Simón Ramírez Tu Fama Aquí La Dejaste Porque A Sostenes Rendón Frente A Frente Lo Mataste También Por Tidio Su Vida Ese Caballo Que Montaste ¿Sabes? ¿Sabes? Tidio Gracias.